La boca Federico González, la saca rápidamente Fabián Cubero, hacia la mitad, allí le queda para Víctor, Víctor la pone en el área para buscarlo a Federico González, le queda el rebote a Rosini, está, plantó el arquero, penal, penal. Clarito, penal, clarito, infantil la defensa de Vélez, de un rebote se quedaron todos parados mirando, Cardoso perdió la marca, se dio media vuelta el jugador de Atlético de Rafaela, en carono le quedó otra que bajarlo, claro, penal en favor del Atlético de Rafaela. Ahora, esta defensa de Vélez no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo, ni en el campeonato anterior, ni en las cuatro primeras fechas del torneo. Albertengo se prepara para ejecutar con diestra, algunos fotógrafos corren pero no van a llegar a ubicarse detrás del arco de Sebastián Sosa, penal para Atlético de Rafaela, 20 minutos de este primer tiempo, ahí va Albertengo, llegó su carrera hasta la media luna, espera la orden del árbitro, va Albertengo, llegó, tiró, atapó el arquero, el arquero Sosa, Sosa, a media altura voló contra el caño de izquierdo y evitó el arco en su caída, ante el remate de Albertengo la mandó al córrer, el partido sigue 0 a 0 en 21, no lo pudo concretar Albertengo, por un momento hubo un suspenso, para que se levanten las tribunas del Valfitani, y va el córrer para Rafaela, va al centro de Fádrico González, golpe de cabeza de Cardoso, Cardoso la saca pero la toma rápidamente y sale la contra para Rolón, arranca por la mitad de la cancha Rolón, pero no entró en sintonía con Correa, se le escapó afuera la tela para Rafaela, 0 a 0 en 21.30 de este primer tiempo. Gran atajada de Sosa, se tiró sobre el costado, volando, bien pegado a un palo, la sacó con las dos manos, no fue demasiado potente, pero sí bien ubicado el tiro de Albertengo, Rafaela, si me apurás, hubiera merecido este gol, tiene una luz de ventaja sobre Vélez, porque Vélez es dubitativo, Rafaela no lo es, Rafaela es rápido, Vélez es lento, tienen que tener mucho cuidado, cerquita estuvo la justicia, pero no se hizo.